El Secretario General de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Víctor Manuel Zavala, dudó sobre la validez de los maestros que presentaron el día de hoy la evaluación docente en Morelia, porque menos de 500 maestros fueron los que se presentaron. En entrevista, el dirigente opinó que ante la poca asistencia a la evaluación de la reforma educativa, quedó tronada. Asimismo, informó que miles y miles de maestros que marcharon fueron instruidos para hacer una manifestación de movimiento civil y pacífico, lo cual consideró quedó demostrado hoy. En ese sentido, precisó que el gobierno del Estado agrede e intimida con acciones violentas en contra de los estudiantes y maestros. De igual forma, amagó con ampliar el paro a la Secretaría de Educación del Estado en un 95% y con ello apoyar en un movimiento nacional que mantiene los maestros del país en la Ciudad de México. Cabe destacar que quien recibió el pliego petitorio fue el secretario del gobierno, Adrián López Solís, quien informó que hasta ahora el saldo ha sido blanco en la evaluación. Carla Yala, Respuesta.